ok mi gente pues ya he limpiado y ya terminé de decorar ahora le voy a dar un pequeño tour por la sala ok y así me quedo si usted tiene alguna pregunta por favor déjenme saber en los comentarios y el próximo vídeo será un tour y cómo hice algunas partes de la casa ok pues vamos a ver cómo me quedo ok mi gente pues así quedo mi salita miren qué linda se ve pues recuerdan la sabanita son de home goods los cojines también y también le agregué el rojo porque el rojo le da ese tono bien fuerte y me encanta la combinación al igual que estos estos yo lo compré hace unos años atrás está mucho los detalles que tienen me gustan los detalles que tiene y los colores la combinación de colores me encantan esta es la mesita lo que le hice la decoración que le hice a la mesita me encantó quise o sea le hice un arreglo floral pero me encanta en persona si se ve mejor las flores son de michael el santo es de home goods la plantita el pinito es de target todavía están disponibles eso no lo trae pero si se lo agregué para que le diera ese tono de rojo los pinitos color oro de metal son de metal son de target y la la vela este mundo y el candelabro también la cinta es de ya de marchos y así quedó mi mesita espero le haya gustado pues abajo de la televisión quise agregar estos arreglitos para que no se viera muy plain aunque bien después así quedó mi mesita que está también en la sala está como a los lados una repisa como les dice y agregué una lámpara también de estas flores que también la hice en las flores la compré en target y marchos la base es de home woods el spray también es de machos el cuadro el cuadro como le dije es de marchos esta es la otra que este target esto también son de tarjet es también chula este también este tarjet le agregué estas lucecitas porque me gusta porque son con son con batería y tú la puedes poner donde tú desees también la tapo así con la nieve usó una alfombrita la alfombrita es de warm-up por este lado quise agregar un santa también me encantan los santa este me gusta en particular por qué este me gusta bailar y así quedó se ve chulísimo cuando es de noche porque les prendo la lucecita y también le prendo la lamparita así se ve con las luces miren qué linda así se ve la mesita con las luces miren qué linda pues nada mi gente así quedó mi vídeo muchas gracias por verlo los quiero mucho y nos vemos la próxima bye